Chacas, parece que van a armar una peda, no deberían juntarse, míralos, nadie trae tapabocas Les vale verga, hacen sus fiestas y luego dicen que les inyectan covid Ay, mira, tiraron una navaja y a ti se te cayó el tapabocas Shhh, ¿quieres que los chacas te oigan? Cámara mis niños, a divertirse, sin miedo al éxito perros Miren, unas máquinas del gobierno para desinfectar, tal vez sean también antena 5G y ahí hay otra Nos quieren infectar con el covid, quieren enfermarnos para sacarnos el líquido de las rodillas, vayanse a la verga No, alto Está bien chido tu disco, ¿ese quién verga es? A lo mejor trae chelas Ah no mames, esa rola está con madre Vénganse con las dos bailo Ya también quiero bailar Esperen, es el puto de Leono, cámara culero, ¿no? que muy fresa Ya porque tienes y por la vida crece el culo, ¿no? ¿Quién me aventó el tapabocas de Hello Kitty? Cámara Leono, rífase como los grandes, ahí te va Ah, es una raqueta eléctrica Hasta me dejó borrosa la vista Ah no, esa fue la mota, esto es una punta Pero yo, yo, yo ya no, yo, yo ya trabajo en un call center Leono S-s-s-santa, ¿santa eres tú? ¿Me trajiste mis tapabocas de Star Wars? No mames, soy llaga Leono, la tiendita de Don José sigue vendiendo caguamas a precio Ocupa la chingadera esa para defenderte Y recuerda que Don José no fía al importe Sí, sí, voy por los envases Y a defenderme con esta navaja Además ando bien puesto ¡Cámaraputos! ¡Déjense venir! ¡Oh! ¡Ah, qué puto le habló a sus valedores! ¡Rómpanle su madre! ¡El azul es enfermero! ¡Pinches nacos haciendo fiestas en plena contingencia sin tapabocas ¡Tú tampoco puedes! ¡Qué te valga verga! ¡Hora pinches escuinfres! ¡Ah, ya nos estornos bueno en el COVID! ¡No corras, puto! ¡Pinches barrios culeros a los que nos trae Leono! Sí, pero aquí todavía consigues caguamas ¿Verdad, morros? No lo sé, a mí me prometieron música electrónica y ácidos ¡Ah, ya me volvieron a estorudar el COVID! ¡Vámonos de aquí, que ya va a empezar la hora nacional! Los chocas ya se fueron Ahora sí hay que armar la fiesta COVID Como en Suecia, Paps Inmunidad de rebaño ¡Esa es una pendejada! ¡Ah, una botella de dobel se le más cara que una de tus quincenas! ¿De dónde? Tranquilos, chicos Yo no compro botellas de Bacardí Necesitamos un DJ Mamón Que jale banda y nos contagiemos todos al mismo tiempo Pues podemos cobrar la entrada muy cara ¡Me cae que todos están bien pendejos! ¡Qué dicen sus pinches cosas! ¡Que alguien explique por qué ese pinche gato habla!